One, three, it's a it. Find free wordpress themes and plugins. Notitarde, centenares de familiares, amigos y colegas de la asesinada periodista búlgara Victoria Marinova le dieron su último adiós en un funeral el viernes en su ciudad poco después de que las autoridades alemanas anunciaron que un sospechoso admitió haberla atacado. Dolientes formaron fila en la Catedral de la Sagrada Trinidad en la norteña ciudad de Ruse para rendir tributo y dejar flores junto al féretro de la periodista televisiva de 30 años cuyo cadáver encontraron el sábado en un parque cerca del Danubio. Un sacerdote ortodoxo búlgaro ofició una liturgia mientras una procesión desfilaba junto al ataúd para expresar su respeto antes del funeral. Funeral en Ruse, Bulgaria cabe destacar que Marinova deja una hija de siete años. El alcalde de Ruse, Plamen Stoulov, dijo a reporteros que, el brutal asesinato ha arrojado una sombra sobre esta ciudad pacífica. La fiscalía identificó al sospechoso como Severin Krasimirov, de 21 años. Acusado en ausencia por la violación y asesinato de Marinova y Bulgaria pidió su extradición de Alemania, donde lo detuvieron por una orden de arresto internacional. Los fiscales alemanes dijeron que Krasimirov les dijo que no fue su intención matar a Marinova y negó haberla violado o robado. La fiscalía en Shell dijo que el hombre confesó que estaba bajo la influencia de alcohol y drogas cuando comenzó a discutir en un parque con una mujer a la que no conocía. Los fiscales dicen que él les dijo que la golpeó en la cara y la lanzó a los arbustos, pero negó intenciones de matarla. Presentadora de televisión dijeron que Krasimirov será extraditado en un plazo de 10 días. Marinova presentaba un programa en televisión en el que estuvieron dos periodistas, detenidos por su trabajo sobre fraude relacionado con fondos de la Unión Europea. Aunque no parece que Marinova estaba vinculada estrechamente con la pesquisa, su programa abordó un tema delicado en Bulgaria, donde la corrupción es endémica, y hubo amplias conjeturas de que la atacaron por su trabajo. El ministro del Interior Miladen Marinov dijo que los investigadores habían hablado con familiares y amigos de Marinova y declaró que no parecía haber un vínculo con su trabajo, pero añadió que se están investigando todas las pistas posibles. ¿Te puede interesar, sismo de magnitud 5,8 sacude a Guatemala? ¿Did you find APK for Android? You can find new free Android games and apps.